Hola, ¿sabías que todos los jóvenes y todas las jóvenes de esta sociedad estamos expuestos a las adicciones? ¿Has platicado con tu papá y con tu mamá acerca de este tema? Porque como ya lo hemos dicho en varios programas de Llegale, es súper importante que tengas mucha confianza en tus papás para evitar este tipo de situaciones. Como chavos, somos muy susceptibles a todo lo que pasa en nuestro entorno. Sabemos que todos tenemos problemas, pero el alcohol, el tabaco o las drogas no son la salida fácil. Afectan a tu salud y también a las personas que te rodean. Tú tienes la elección de disfrutar tu vida o echarla a perder. Últimamente hay una nueva tendencia de mezclar alcohol con algunos medicamentos. Por eso es importante que busques en YouTube, en internet o en cualquier otro lado, información necesaria para prevenir las adicciones, ya que actualmente en Oaxaca y en todo el mundo ha aumentado el caso en jóvenes. A veces los chavos y chavas queremos experimentar todo, precisamente porque nos queremos comer el mundo a bocados. Pero resulta que debemos de tener muchísimo cuidado, ya que no sabemos lo que consumimos, las sustancias que pueden ser muy peligrosas. Porque sabías que aproximadamente 4 mil personas en México y 187 mil en el mundo mueren a causa de las adicciones, no te despegues de tu asiento porque esto es... ¡Llégale! Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos ustedes a esto, que es el programa de... ¡Llégale! El día de hoy estamos muy contentos porque tenemos un tema súper importante que tocar con todos ustedes. Recuerda que puedes escribirnos en nuestras redes sociales que son... ¡Llégale MBM! Y puedes seguirnos con el hashtag 5 años contigo. Así es, es un tema muy importante porque ¿quién no ha conocido a gente que ha iniciado en el mundo de las adicciones? Muchas veces estas personas lamentablemente llegan a morir porque no se sabe o no tienen un conocimiento de cuáles son las prevenciones que hay que llevar a cabo. Precisamente porque a veces también quienes nos invitan son nuestros amigos y creemos que no nos va a pasar nada, pues por esa onda como que le entramos, ¿no? Pero pues también debemos de estar bien informados para saber qué es lo que nos puede hacer un poco mal. Son diferentes las situaciones, ¿no? Por las que muchas veces los chavos pueden empezar o claro, también de diferentes edades, ¿no? Pero por lo regular empieza como una edad de la adolescencia, de los chavos y muchas veces influyen también los amigos, así es que hay que tomar muy en cuenta con todos los que nos relacionamos. Efectivamente, recuerden que es muy importante saber tomar decisiones, no importa la edad, siempre hay que pensar con la cabeza bien fría y obviamente también como lo comentamos en varios programas, hay que platicar mucho con nuestros papás porque ellos son los principales que nos pueden guiar por un buen camino, nos pueden ayudar a tomar unas buenas decisiones en la vida y pues evitamos todo este tipo de cuestiones. Y fíjate, como yo lo decía al principio, es muy importante que busquemos en internet, ahorita ya todo lo podemos encontrar ahí y bueno, si uno quiere saber por ejemplo las consecuencias del Cocotrail que estuvo muy conocida esta droga años atrás, de verdad que es muy importante ver videos en los que se ve a las personas ya adictas a este tipo de drogas con la carne toda quemada. Pero ¿sabes qué es lo que pasa muchas veces? Que a veces lo estamos viendo pero creemos que a nosotros no nos va a pasar, o sea, tú dices, no, o sea, sí lo están consumiendo pero pues a mí no me va a pasar, no me va a pasar nada, yo lo dejo cuando quiera, pero eso no es verdad. Efectivamente, aunque también, yo también creo que hay que nutrirnos de todo, ¿no? Porque también muchas veces los portales de internet no son 100% confiables, entonces yo creo que hay que saber dónde investigar, dónde indagar, porque por ejemplo existen ciertos, pues no sé, noticias falsas o también ciertos portales ya oficiales, a lo mejor la Secretaría de Salud o algunas otras pues ya oficiales donde sí nos pueden dar información realmente verdadera. Hay que tener muy, bueno, muy en cuenta, disculpa, pues ahora sí que hay muchas cuestiones, ¿no? Con las que nos relacionamos, con las personas de las que estamos porque a veces llegan de la nada, ¿no? Y llegan a ofrecer cosas que muchas veces no conocemos, no sabemos y eso llega a afectar. O incluso muchas veces estaba dando que en las escuelas te estaban regalando dulces, ¿eh? Y tú hacías, pues me lo como, o sea, qué buena onda que me estén regalando un dulce y no sabías que ya estabas participando en esta situación. Así es porque. No debes de aceptar cualquier cosa. La Secretaría de Salud hace poco hizo algunas brigadas y fue directamente a las secundarias en donde se estaba llevando a cabo, bueno, este, esto es de te regalo unos dulces y estos dulces pues contienen algún tipo de droga, ¿no? Y ahí es cuando los jóvenes empiezan como a empezar a consumir este tipo de sustancias que no las deben de hacer, la verdad. Pero fíjate que a veces no hablamos tanto de drogas como drogas sintéticas, de estas que estamos hablando ahorita también, el alcohol, pues podemos volvernos adictos, ¿no? No exclusivamente hablábamos ahorita de drogadicción, sino de adicción, que también puede ser alcohol, el tabaco, o pueden ser otro tipo de adicciones, por ejemplo, ¿no? Muchas veces la adicción a los juegos, porque a veces no nada más influye a las, por ejemplo, a las drogas sintéticas de las que hablábamos, sino también el alcohol o los videojuegos que ya, o sea, estás en la tele ahí metido y no sales de ahí. O adictos al celular, que creo que ya es la más común, ¿eh? La más común ahorita ya es adictos al celular. Tú ves a los chavos, ¿no? Ya con su celular y a ti se te hace súper, súper común, así como que, ay, está ahí. Discúlpame, pero así ya todos somos adictos al celular, porque no sé si vieron una imagen donde ya estamos amarrados al celular, ¿no? No tenemos vida sin el teléfono. Así es, y eso pues también lleva como a muchas consecuencias el no estar atentos, el comer, por ejemplo, ir encaminando en la calle y de repente que te caigas, o incluso la muerte, porque ese tipo de adicciones al celular ya ha provocado muertes. Hay videos donde se ve como las personas, este, pues han muerto, pero, por ejemplo, no sé, ¿tú conoces o has tenido experiencias de gente que conozcas que haya consumido drogas? Directamente no, pero fíjate que ahorita que lo comentas o que estábamos dando hincapié a esto, que son las muertes por otro tipo de cuestiones, que no sé, precisamente son drogas, pues no sé, químicas, por así llamarlo. Ya ven que hace poco salió muy de moda el Pokémon GO y que se registraron muchísimas muertes. Exactamente, pero o sea, como te decía, a veces no nada más son unas cosas u otras, también ha habido muchos artistas que han muerto también por adicciones, ¿no? Sí, sí. Amy Winehouse y esas ondas, ¿qué tal si vamos a ver este video de los artistas que han muerto por adicciones? Las adicciones de los famosos los han llevado a la ruina y algunos otros hasta la muerte. En esta ocasión te compartimos una lista de artistas que se adelantaron por causa de las drogas. Amy Winehouse, al igual que otros grandes nombres de la música, falleció a los 27 años. Fue encontrada en su hogar en Londres el 2011. Además de su historial con drogas y rehabilitación, el informe forense reportó que se encontraron 416 miligramos de alcohol por 100 mililitros de sangre. Además, algunas sustancias tóxicas se han llevado a más famosos. Anna Nicole Smith, a los 39 años, también murió debido a una mezcla de medicamentos. Ella fue encontrada en la habitación de un hotel en Hollywood. Grandes de la música y que seguramente siempre son recordados no solo por sus grandes álbumes, sino por el modo en el que dejaron este mundo. Hablo de Jim Morrison, el cantante de The Doors, que falleció a los 27 años en 1971 a causa de una sobredosis de heroína. Jimi Hendrix y la gran Janice Joplin fallecieron a los 27 años. El rockero falleció en Londres. Se dice que Hendrix falleció ahogado con su vómito tras sufrir una sobredosis. Por su parte, Janice murió de una sobredosis de heroína en su casa en Los Ángeles, California, en 1970. Corey Montaigne, el actor de Glee en 2013, fue encontrado sin vida en un hotel en Canadá. La autopsia indicó que el joven actor falleció de un paro cardíaco provocado por una sobredosis de alcohol y heroína. Cuando el público se enteró de la muerte de Heath Ledger, quien interpreta al Joker en la película The Dark Knight, quien a los 28 años murió. Lo encontraron boca abajo en su departamento en Manhattan. La autopsia reveló que fue la mezcla de múltiples medicamentos la que provocó la muerte. Estos casos seguramente los has escuchado en algún momento y es que las adicciones a algunas sustancias desde drogas o medicamentos se ha llevado a más de uno. Vimos este video que es muy impactante en todos los sentidos porque la verdad es muy triste ver como todas estas personalidades que tenían un gran futuro ya sea en la música, en el cine, en la televisión, pues terminaron sus vidas por tener consumo de drogas, ¿no? Y no está como muy bonito esta situación. ¿Y saben cuál es la onda? Que estaban muy jóvenes, así como que estaban así súper súper jóvenes y apenas tenía una vida por delante, apenas iniciaba su carrera, la verdad es que eran súper talentosos y por esta situación pues ya sí como que se fue. Por ejemplo, y no lo recordábamos, mientras estábamos viendo ahorita la cápsula, el actor de Glee. Claro, Cory Mountain, ¿no? En quien fue que tenía muchos fans, tenía una vida por delante, ni siquiera habían terminado de grabar por su totalidad la serie. La temporada. Y la temporada, efectivamente. Y pues ya ven, simplemente pues falleció debido a esto que era una adicción a las drogas, ¿no? Es muy lamentable ver realmente que los famosos o personas que están cumpliendo lo que quieren y sus sueños terminan de esta manera. Yo creo que sí, como que hay fases en las que tienes que buscar ayuda, tienes que buscar a alguien que te asesore y que te pueda demostrar que esa no es una salida fácil y que realmente pues tú puedes mejorar tu vida y seguir con lo que te gusta sin llegar a alguna adicción. Sí, ¿sabes cuál es la onda? Que muchas veces, como lo decía yo, que cuando no te atreves a buscar ayuda porque tú crees que tú solo lo puedes superar, pero no, porque eso no es una situación fácil y tú debes de buscar ayuda desde el primer momento. Por ejemplo, en Facebook ahorita está saliendo como en un estilo cadena en donde pones tu foto de perfil y arriba como descripción pones yo, este es mi número y te puedo brindar ayuda si tienes, por ejemplo, adicción a las drogas o incluso también adicción al suicidio. Y esto es muy padre porque se puede ver como como la fraternidad que se tiene, bueno, entre amigos. Oye, sí, pero bueno, o sea, sí está muy chido eso también, pero pero, pero, o sea, también debemos de tener cuidado con eso porque pues no hay mentes, a veces no sabemos quién está detrás de la pantalla de nuestras computadoras. Y más que nada porque pues como venimos de la escuela y todo eso, venimos con el estrés y todo eso, pues debemos de tener cuidado qué es lo que comentamos. Pero bueno, nosotros seguimos después de este corte. ¿Qué les parece? No se despeguen de su asiento porque esto es... ¡Llegaré! 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 ¡Llegaré 5 años contigo!